Aprendamos cómo hacer un programa Hola Mundo en Windows 10 sin necesidad de instalar ninguna herramienta. Antes una pequeña intro sobre qué es programación. Es la forma en la que creamos programas o aplicaciones. Ok. De momento nos podemos quedar con esa idea inicial. Un programa Hola Mundo es un programa muy sencillo que se muestra un mensaje, un saludo. Ahora comencemos. Hola Mundo 1 HTML Este Hola Mundo muy sencillo, solo escribimos el mensaje de texto en un archivo. Creamos el archivo. Le cambiamos de nombre y de extensión a HTML. Abrimos el archivo con un editor de texto. Blog de notas bastará para este propósito. Ahora, solo necesitamos abrir el archivo con un navegador. Y listo. Vemos nuestro mensaje. Empecemos con lenguajes interpretados. A partir de aquí necesitaremos especificar contexto del lenguaje. Además de solo el mensaje a mostrar. Hola Mundo 2 Visual Basic Script De la misma forma, creamos un archivo de texto con extensión .vps Después, abrimos el bloc de notas. Y escribimos el siguiente código. La primera parte es una forma de indicar que queremos desplegar un mensaje. Ahora, abrimos o ejecutamos el programa. Y podemos ver el mensaje de texto en una pequeña ventana de diálogo. Hola Mundo 3 PowerShell PowerShell es una buena herramienta. Esta es una app de consola en la que se interactúa a través de comandos. Al ingresar valores literales, estos son devueltos. También podemos ingresar operaciones y comandos específicos de la herramienta. Para que se encuentren en la 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 que se encuentren de esta forma podemos sacar mensajes hola mundo 4 javascript javascript es un lenguaje muy popular usaremos un navegador y abrimos las herramientas de desarrollo vamos a la sección de consola y podemos pasarle las instrucciones por esta consola de una forma similar a la que hacíamos con PowerShell a эту ambitions a racializar a la добra Gracias. Empecemos con lenguajes compilados. Hola Mundo 5, Java. Para este caso, buscamos un compilador en línea, donde podemos escribir un programa en el lenguaje Java compilarlo y ejecutarlo. Para un Hola Mundo en Java necesitamos de más código. Pero después es muy similar a los otros lenguajes, simplemente una forma de decirle que queremos mostrar un mensaje. Hola Mundo 6, C Sharp. Escribimos un programa en un archivo de texto. Ya tenemos el código listo, pero necesitamos compilarlo. Para eso, utilizaremos un compilador. Y Windows 10 viene con un compilador para Shishar. Buscamos el compilador. therm escritorio de texto. Atípico de texto. Utilizad el compilador. Capítulo 3. Gracias. Al ejecutar el compilador nos pide un archivo fuente para que pueda compilarlo. Para compilar nuestro archivo fuente necesitamos decirle dónde está ubicado ese archivo. Una vez que tenemos la ubicación del archivo, simplemente le pasamos como un parámetro y ahora podemos compilar. El compilador ha encontrado un error. Necesitamos corregir este error para poder tener una compilación satisfactoria. Gracias. 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 Una vez compilado el programa, podemos ver que tenemos otro archivo. Este archivo que fue generado por el compilador es del tipo aplicación, es decir, un programa que podemos ejecutar. Al ejecutarlo se cierra de manera inmediata. Al ser un programa de consola necesitamos ejecutarlo dentro de la consola para poder ver la salida del mismo. Ahora que sabemos cómo escribir programas Hola Mundo en diferentes lenguajes, podemos continuar con la programación. Espero que haya sido de su agrado. Gracias. 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 Gracias.